La moneda oficial alemana de la segunda guerra mundial. Este es un tema que siempre me intrigó así que decidí investigarlo y presentarle la información. Si quieren conocer más en detalle los billetes y las monedas, los invito a visitar Wikipedia. Si no te has suscrito al canal estás a un solo clic de hacerlo, publico contenido dos veces por semana. Ahora, a lo que venimos. El Reichsmark o marco imperial fue la moneda oficial utilizada en Alemania desde 1924 hasta el 20 de junio de 1948. Fue reemplazada por el marco alemán en la República Federal de Alemania y por el marco de la República Democrática Alemana. El Reichsmark fue introducido en 1924 para sustituir al marco de papel debido a la hiperinflación existente que había alcanzado su cuota máxima el año anterior. El cambio entre el antiguo Pipermark y el Reichsmark era de un billón a uno. Con el fin de estabilizar la economía y suavizar la transformación entre una moneda y otra, el Papiermark no fue sustituido directamente por el Reichsmark, sino por el Rentenmark o marco de renta, una especie de moneda interna acuñada por el Deutsche Rentenbank. Se crearon varias compañías con capital inadecuado para operaciones y se les autorizó a emitir bonos canjeables a una tasa de 1-1 para Reichsmark. Y se vendieron con descuento. El Reichsmark volvió a descontar los billetes de estas compañías creando una expansión monetaria sin renunciar formalmente al enlace con el oro. La Sociedad de Trabajos Públicos AG, fundada el 1 de agosto de 1930, terminó emitiendo 1.26 mil millones de Reichsmark de cuentas de OFA para financiar la construcción pública. Formó el modelo de referencia para nuevas emisiones fraudulentas de facturas. Mefo era una compañía ficticia que se formó con cantidades relativamente pequeñas de capital que se usó para financiar el rearme alemán de los libros. Emitió billetes sin el respaldo de sus propios recursos, pero el gobierno no les garantizó canjeables 1-1 para Reichsmark durante cinco años. Las cantidades de los proyectos de ley Mefo se consideraron un secreto de Estado y fueron un elemento importante en la impresión de que la economía hitleriana fue un éxito. Esta compañía esencialmente creó una gran cantidad de Reichsmark fuera de los libros, inflando la moneda en secreto. El pago estaba a punto de vencer, lo que le dio a Hitler la opción de cambiar la economía alemana para exportar productos para pagar las cuentas o ir a la guerra y pagar las deudas de los beneficios obtenidos de los estados conquistados. Con la unificación de Alemania y Austria, en 1938 el Reichsmark reemplazó al Schilling en Austria. Durante la Segunda Guerra Mundial, Alemania estableció tipos de cambios fijos entre el Reichsmark y las monedas de los países ocupados y aliados, a menudo establecidos para dar beneficios económicos a los alemanes. Durante la Segunda Guerra Mundial, el Reichsmark continuó circulando en Alemania, pero con nuevos billetes impresos en los Estados Unidos y en la zona soviética, así como con monedas sin esvásticas. En la práctica, la inflación masiva que se remonta a las últimas etapas de la guerra ha hecho que el Reichsmark fuera casi inútil. A todos los efectos, fue suplantando por una economía de trueque comúnmente conocida como moneda de cigarrillo. El Reichsmark fue reemplazado en junio de 1948 por el Deutsche Mark en Trisson o las tres zonas occidentales de ocupación y en la zona de ocupación soviética. Más tarde, en el mismo año, por East German Mark, coloquialmente también como Otsmark, desde 1968 oficialmente Mark der DDR. En el este de Alemania, la reforma monetaria de 1948 bajo la dirección de Ludwig Erhard se considera el comienzo de la recuperación económica de Alemania occidental. Sin embargo, el plan secreto para introducir el Deutsche Mark en Trisson fue formulado por el economista Edward I. Tenemann, del gobierno militar de los Estados Unidos, y se ejecutó abruptamente el 21 de julio de 1948. Tres días más tarde, la nueva moneda también reemplazó al Reichsmark en los tres sectores occidentales de Berlín. En noviembre de 1945, el Reichsmark fue reemplazado por el aliado militar Schilling en Austria. En 1947 se introdujo en el SAR una moneda local, la marca del SARE, luego reemplazada por el flanco del SARE. En 1924, las monedas se introdujeron en denominaciones de 1, 2, 5, 10 y 50 Reichsfening y 1 y 3 marcas no Reichsmark. Los Reichsfening 1 y 2 se hicieron en bronce y representaron una gavilla de trigo. Los Reichsfening de 5, 10 y 50 se hicieron en bronce de aluminio y representaron las existencias de trigo cruzadas en un patrón estilizado. Las dos denominaciones más altas fueron hechas en plata fina de .500 y representaron el estándar del águila alemana. En 1925 se introdujeron en circulación .500 monedas de plata fina 1 y 2 Reichsmark para su circulación, junto con la primera de muchas monedas conmemorativas de 3 y 5 Reichsmarks. En 1927 se introdujeron las monedas de níquel de 50 Reichsfening junto con las monedas de tipo 5 Standard Reichsmark, seguidas de la moneda de 3 Reichsmark en 1931. Alemania nazi tenía una serie de casas de monedas. Cada ubicación tenía su propia letra identificable, por lo tanto es posible identificar exactamente en qué casa se produjo qué moneda, notando la marca de las casas en la moneda en sí. No todas las casas de monedas fueron autorizadas para producir monedas cada año. Las acuñadoras también fueron autorizadas sólo para producir un número determinado de monedas, con algunas acuñadoras asignadas a una producción mayor que otras. Algunas de las monedas con marcas de las casas acuñadoras son particulares, por lo tanto, más escasas que otras. Con las monedas de plata de 2 y 5 Reichsmarks, la marca de la acuñadora se encuentra debajo de la fecha al lado izquierdo de la moneda. En las monedas de Reichsfening, de denominación más pequeña, la marca de la casa de moneda se encuentra en la parte inferior central de la misma. Para que tengan una idea, A significaba Berlín, B Viena, D Munich, E Dresden, F Stuttgart, G Karl Zura y J Hamburg. La producción de monedas de plata de un Reichsmark terminó en 1927. En 1933 se introdujeron las monedas de níquel de un Reichsmark y se introdujeron nuevas monedas de plata de 2 y 5 Reichsmarks, que eran más pequeñas pero alcanzadas con una fineza de .625 y .900 de plata para mantener la cantidad de plata. Entre 1933 y 1939 se emitirían con un número de 5 piezas conmemorativas de Reichsmark. La producción de la moneda de Trich Reichsmark cesó por completo. En 1935 se introdujeron las monedas de aluminio de 50 Reichsfening, inicialmente solo por un año. En 1937 se emitieron monedas de níquel de 50 Reichsfening y se produjeron hasta 1939 antes de volver al aluminio. A partir de 1936, todas las monedas excepto la del Reichsmark 1 y la primera versión de 1935 a 1936 de la moneda de 5 Reichsmark con la imagen del fallecido Paul von Hindenburg llevaba la insignia del Estado Nazi. El águila tenía dos diseños estándar en la mayoría de las denominaciones de monedas. Un águila en alza y una gran esvástica representada en la mayoría de los temas anteriores y un águila más agresiva con una esvástica prominente que llegó a ser predominante en los años 40. Durante la Segunda Guerra Mundial, las monedas de bronce y bronce de aluminio fueron reemplazadas por zinc y aluminio con los dos Reichsfening descontinuados por el potencial de ser fácilmente confundidos con 10 Reichsfening al ser acuñados en el mismo metal. Las monedas de Reichsmark de 1, 2 y 5 ya no se emitieron, sino que se reemplazaron por billetes. Las monedas de Reichsfening de 50 de aluminio fueron producidos para reemplazar las versiones de níquel. Esta vez tuvieron una carrera más larga produciéndose de 1939 hasta 1944. Las denominaciones más bajas se produjeron en zinc desde 1940 en adelante. Debido a su composición, estas monedas tenían poca durabilidad y son difíciles de encontrar en muy buenas condiciones. La última producción de monedas con la esvástica fue en 1944 de 1, 5, 10 y 50 Reichsfening y en 1945 de 1 y 10 Reichsfening solamente. La moneda de zinc de 10 Reichsfening fue acuñada por Alemania nazi entre 1940 y 1945 durante la Segunda Guerra Mundial reemplazando la versión de bronce y aluminio que tenía un color dorado distintivo. Tiene un valor de 1 a 10 o de .10 de un Reichsmark y está hecho completamente de zinc. El 10 Reichsfening es un tipo de moneda de emergencia similar al de zinc de 1 y 5 Reichsfening y las monedas de aluminio de 50 Reichsfening del mismo periodo. Los primeros billetes del Reichsmark fueron introducidos por el Reichsbank y bancos estatales como los de Baviera, Sajonia y Baden. La primera emisión del Reichsbank de 1924 llegó en denominaciones de 10, 20, 50, 100 y 1000 Reichsmarks. A esto le siguió una segunda emisión en las mismas denominaciones fechada entre 1929 y 1936. En 1939 se introdujo una nota de 20 marcas de Reichsmark utilizando un diseño tomado de un billete de 100 austriaco no emitido. Cinco billetes de Reichsmark se emitieron en 1942. A lo largo de este periodo, el Rentenbank también emitió billetes denominados en Rentenmark, principalmente en bajas denominaciones. En preparación para la ocupación de Alemania, los Estados Unidos emitieron billetes de ocupación con fecha de 1944 impresos por la Forbes Lithography Printing Company de Boston. Estos fueron impresos en colores similares con diferentes tamaños para grupos de denominaciones. Las notas se emitieron para medio 1, 50, 10, 20, 50 mil marcos no Reichsmark. El emisor eran las autoridades militares aliadas, con circulación legal en Alemania impreso en el anverso. La Unión Soviética exigió copia de las placas de grabado, tinta y equipo asociado a principios de 1944 y el 14 de abril de 1944. Henry Morgenthal y Harry Dexter White del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos autorizaron la transferencia aérea inmediata de estos a la Unión Soviética. Utilizando una planta de impresión en Leipzig ocupada, las autoridades soviéticas imprimieron grandes series de marcas de ocupación, dado que estos eran convertibles a dólares estadounidenses a una tasa de 10 a 1. El ejército financió la ocupación soviética y causó inflación e inestabilidad financiera. Una investigación realizada por el Congreso de los Estados Unidos encontró que habían en circulación aproximadamente 380 millones de dólares más en moneda de la que habían asignaciones. Las monedas fueron planteadas originalmente en grandes cantidades de 100 y 250 millones. La primera orden de estampado que se emitió en abril de 1940 fue de aproximadamente 40 millones de 5 Reichspenning y 100 millones de 10 Reichspenning. La cantidad total se dividió en cada una de las 7 casas de acuñamiento alemanas después de la llave de relieve de 1939. El contrato se suspendió en agosto de 1940 ya que la Wehrmacht que había solicitado las monedas para Bélgica y Francia ya no la necesitaba. Cuando se detuvo el grabado solo en Berlín, A y Munich D produjeron cantidades significativas pero todavía llegaron a una pequeña parte de los planes de producción originales. La mayoría se derritieron debido al suministro limitado de metal y por lo tanto la mayoría de las marcas de las casas acuñadas ahora son bastante raras excepto la 1940 de 5 Reichsmark A y D y la de 1940 de 10 Reichsmark con marca A. Las emisiones especiales de la moneda del Reichsmark se emitieron para el uso de las fuerzas armadas alemanas desde 1942 hasta 1944. La primera emisión se nominó en 1, 5, 10 y 50 Reichsfennig y un Reichsmark. Pero se valoró en un Reichsfennig militar de Reichsfennig igual a 10 alemán. Esta serie fue unificada. La segunda nota de emisión de 1, 50, 10 y 50 Reichsmark tenían el mismo valor que el Reichsmark alemán ordinario y estaban impresas en ambos lados. Esta fue la historia de la moneda alemana de la Segunda Guerra Mundial. Si te gustó el video ayúdame con un like y compártelo y si quieres salir en el próximo envíame tu foto a mi página de Facebook. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Donde quiera que esté. Como siempre, hasta la próxima y saludos aquí desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos.